Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la IndyCar porque la IndyCar abre sus puertas a Fernando Alonso y bueno, el consejero delegado de la IndyCar, Mark Miles, afirma que apoya los esfuerzos realizados por McLaren para entrar en la categoría de monoplazas estadounidense, pero dice que no se resolverá hasta finales de este año bueno, estará Fernando Alonso en la IndyCar durante la temporada 2019 bueno, Estados Unidos y los fanáticos americanos se emocionan ante la posibilidad de que el bicampeo mundial de Fórmula 1 aterrice en su competición para el año que viene, ciertamente es la opción más probable por si quedaba una duda del interés de la Indy en contar con un piloto de tirón de Alonso bueno, el consejero delegado de la Indy, Mark Miles, se ha encargado de abrir la puerta de par en par al piloto español bueno, y por otro lado, la parrilla de la IndyCar también se suma a los deseos de ver al piloto asturiano en la próxima temporada de la IndyCar Series uno de ellos es el que fuera compañero de Alonso en el equipo Andretti, Ryan Hunter Ray que lo fue durante la edición 2017 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao